Dos partidos completos y 75 minutos en el último del fin de semana. Un total de 255 minutos colocan al jugador argentino Pablo Ascurra como el extranjero que más juega en el municipal de Pérez Celedón en las primeras cuatro fechas. Ascurra no pudo hacer la pretemporada con el Pérez por estar en competición en su país. Se perdió el primer partido del torneo y luego le tocó tres compromisos en una semana, dos de ellos completos. Sí, la verdad que sí, que tanto el cuerpo técnico como mis compañeros me han hecho sentir muy cómodo. La verdad que como vos lo dijiste, tres partidos en una semana, llegué una semana antes. La verdad que no me dio tiempo para hacer un poco en lo físico, que creo que más por el calor, la lluvia el otro día. Ahora la cancha estaba pesada, pero la verdad que me siento bien con ganas de seguir sumando. Conseguir la primera victoria del campeonato le dio tranquilidad a los jugadores que están preparando el siguiente compromiso que será el domingo contra Limón FC. La verdad que estamos muy contentos, por fin se nos dio la victoria y más acá del local. Creo que nos estaba haciendo falta, más en lo anímico, porque creo que veníamos haciendo las cosas bien, de menor a mayor. Y bueno, hoy se nos dio, así que tranquilo por eso. Pablo Ascurra tiene 255 minutos, Lauro Casal 249, Luis Acef solamente 90 y Milton Martínez 43 minutos. Ascurra tiene un gol en el certamen de apertura.